Buenos días, esto es la isla de Rugen, el bosque en la isla de Rugen, y aquí podemos ver un sistema de drenaje pluvial natural, el cual recoge las aguas de escorrentía de las zonas altas de la isla y justo son descargadas en aquel cuerpo de agua natural que se ve a lo lejos. Este es el cuerpo de agua natural al cual descarga el dren que viene de esta zona alta de la isla de Rugen. Podemos ver que la circulación del agua continúa por este canal hasta incorporarse al cuerpo de agua que es un dado tipo humedad.